OXSchool presenta Taller de Aprendizaje de Alto Rendimiento. Un lugar único donde se potencializa el aprendizaje y desarrollamos habilidades como Control Integral, Matemáticas, Razonamiento, Memorización, Percepción y Análisis. Todo para lograr los mejores resultados en todas nuestras materias. Trabajamos la memorización para incrementar la capacidad de observación, concentración y estimulamos la resolución de retos. En nuestro taller, los alumnos trabajan actividades de razonamiento para lograr obtener el conocimiento matemático y aplicarlo en su vida diaria. Taller de Aprendizaje de Alto Rendimiento. Solo en OXSchool.